Este es un brevísimo tutorial para mostrarles cómo calcular R al cuadrado y otras métricas para evaluar el desempeño de un problema de predicción. Vamos a abrir el tutorial sobre regresión lineal. Ahí lo tienen, lo conocen muy bien. Vamos a entrar a este operador de validación. Y lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar este operador que se llama performance, que es un operador genérico. Igual aplica a un problema de clasificación que a un problema de predicción. Lo que hace RapidMiner es reconocer la naturaleza de la variable dependiente. Y si es un problema de predicción, reporta el RMSE. Y si es un problema de clasificación, bueno, va a reportar una matriz de confusión que vamos a analizar cuando lleguemos a la parte de clasificación. Pero en este caso, queremos otras medidas, además del RMSE. Así que vamos a reemplazar este operador de performance. Vamos a irnos al operador, le vamos a hacer clic y le vamos a hacer right clic. Y vamos a reemplazarlo con otro operador de evaluación. Y de performance measurement. Performance measurement. Vamos a ir a clasificación y regresión. Y aquí vamos a seleccionar performance regression. Noten, cuando lleguemos a clasificación o cuando lleguemos a binomial classification, podemos utilizar las medidas especializadas para clasificación en ese caso. Así que vamos a seleccionar este. Vamos a hacerle clic a este operador y noten que está seleccionado root mean square error. Pero podríamos agregar a esta lista otras métricas. Por ejemplo, en lugar de elevar al cuadrado, podríamos tomar el valor absoluto. Podríamos medir el error no en las unidades de la variable dependiente, sino en términos porcentuales. Es decir, cometí un error de 5% con respecto al pronóstico que quería hacer. Y otras métricas. Y aquí abajo está lo que andamos buscando. Que es squared correlation. Ese es el R cuadrado. Entonces, si lo seleccionamos, corremos el proceso. Entonces, ahora nos sale el mismo root mean square error, pero también nos sale la correlación al cuadrado. Esta es la correlación entre nuestro pronóstico y el verdadero valor de la variable que estábamos tratando de pronosticar. Que es otra interpretación de R cuadrado que no sé si ustedes conocían. Voy a parar el video acá. R cuadrado. 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 Gracias.